Las noticias regionales en el sistema informativo INRAI, El Imparcial. Las noticias regionales en el sistema informativo INRAI, El Imparcial. Las noticias regionales en el sistema informativo INRAI, El Imparcial. Las noticias regionales en el sistema informativo INRAI, El Imparcial. En nuestra Casa de la Cultura. La idea es entonces que los jóvenes, las jovencitas y todas las personas que quieran hacer procesos formativos o que de hecho estén en procesos formativos de nivel superior, tengan entonces la oportunidad de interactuar de manera directa con las instituciones de educación superior. En todo lo que hace referencia a la oferta de servicios educativos, de nivel de pregrado, de formación continuada, de nivel postgradual, de cursos a la medida. Todo el tema de los costos, los tiempos, los beneficios, los requisitos para postularse, cómo andamos entonces en cada uno de esos aspectos. Y es una oportunidad, digamos, de oro para que los jóvenes, las jovencitas y todas las personas de Anapoima y de la provincia también que tengan entonces la oportunidad de dirigirse al municipio de Anapoima, específicamente a nuestra Casa de la Cultura. Ahí estaremos. En jornada de la mañana, entre las nueve y las doce y media de la tarde y entre las dos y cinco de la tarde estaremos justamente haciendo toda esta campaña muy agresiva de difusión y de socialización de información desde las universidades con personal directamente que viene de las universidades con todas las personas que nos vayan a visitar en dicha feria. Si recordemos, ¿cuántas universidades van a asistir? Tendremos cinco universidades. Entonces, nos van a estar acompañando de la institución universitaria Unimpau, de la Corporación Universitaria Iberoamericana, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de la Fundación Universitaria Cafami. Estaremos entonces con esas cinco instituciones de educación superior. Van a ser, como le decimos, entonces, todo el tema de la oferta de sus servicios. Recuerden, además, que con la Iberoamericana tenemos ya un convenio específico que nos va a permitir, entonces, en lo sucesivo, contar con una oficina que va a tener, digamos, estamos como auscultando el nombre. En principio está previsto que se llame Centro de Estudios Iberoamericanos, que estaría ubicado en el Parque de la Bienvenida, pero, digamos, eso será objeto ya de cuando lo tengamos mucho más aterrizado el tema. Pero la idea es que vamos a tener también presencia ya in situ de una universidad en Unapoyma y es como el abrebocas un poco también de esa presencia de la Universidad de Unapoyma. ¿Se confirma la asistencia del ICTEX? Por supuesto, por supuesto. Como lo decíamos en ocasión pasada, y lo decimos permanente y persistentemente, tendremos entonces a nuestro hermano mayor en términos de financiación de educación superior. Habitualmente, ya ha sido desde 2016 acompañante nuestro. Ellos, el año pasado, por ejemplo, hicimos dos ejercicios de socialización de información. Uno, sobre cuáles son los pasos, los procedimientos, los requisitos, ¿sí? Para que los jóvenes se puedan postular a financiación justamente de educación superior. Y después hicimos como una especie de diligenciar los documentos. Y todo eso lo hicimos con estudiantes de los grados décimo y once de las instituciones educativas del municipio de Unapoyma. Es decir, primero, ¿cuál es la oferta? Y segundo, pongamos a los muchachos en la situación real de diligenciar los documentos, de apuntar los documentos. Hacer un proceso de postulación real. Entonces, estarán, por supuesto, acompañándonos. No sé si quiere que le comentemos de los descuentos, que me parecen muy interesantes. Pues era la pregunta que venía, porque de hacer feria se trata precisamente de brindar oportunidad para que la gente pueda acceder fácilmente a cada una de las universidades. Pero obviamente, cada universidad trae lo suyo en cuanto a materia de promoción de descuentos. Por supuesto, señor. Señor, entonces, la institución universitaria Uninvau tiene descuentos de entre el 15, el 20 y hasta el 30%. La corporación universitaria iberoamericana, descuentos de hasta el 25%. Hay algunos que se suman, ¿no? Bien sea por ser procedente del municipio de Unapoyma, en el marco de los convenios que le indicaba, bien sea por haber sido elector. Digamos que ahí tienen como distintas formas de conjugar los descuentos, pero, digamos, suma, por ejemplo, en este caso, la universidad americana, hasta el 25%. La Universidad Nacional Abierta de Distancia tiene descuentos del 15%. La Fundación Universitaria CAFAM, descuentos del 15%. Hoy, justamente, tengo reunión con la CUN para mirar también la posibilidad de hacer un convenio y también entrar en este marco específico de los convenios que nos permiten, entonces, que los costos educativos se amenoren. La idea es que los padres o los estudiantes tengan menos carga en lo que hace referencia a su acceso a educación superior, es decir, que sean menores los costos. Por ejemplo, si con la iberoamericana tenemos descuentos hasta el 25%, eso en la práctica implica de que por cada millón de pesos que tenga que pagar por costos educativos con ocasión de la matrícula, pues va a tener que pagar 250 mil pesos menos. Es decir, en el caso de 2 o 3 millones de pesos serán 500 mil o hasta 750 mil pesos menos, de esos costos justamente asociados a la matrícula. Sí. ¿Quiénes pueden participar y cómo va a ser el tema de protocolos de seguridad? Ah, muy bien. Pueden participar todas las personas que estén en rangos de 14 o de 15 años en adelante. No importa. Digamos que la invitación es para todos los sanapolinos que tengan algún interés en educación superior, bien sea para sí mismos o bien sea para sus familiares, para sus hijos, para todas las personas que hagan parte de su proximidad. Y de otros municipios, por supuesto, aquí estamos. Siempre hemos tenido asistencia y participación, bien sea de estudiantes de otras instituciones de educación superior o de personas de otros municipios que nos acompañen. El tema de protocolos, pues obviamente vamos a estar haciendo unos recorridos muy acotados con cada una de las universidades. Vamos a estar, afortunadamente, digamos, lo vamos a hacer en una locación cerrada que nos permite, digamos, tener un control sobre el ingreso de las personas. Obviamente las medidas que habitualmente nos recomiendan, que es de distanciamiento social, el tema del uso del tapabocas permanentemente. Va a estar una persona, digamos, apostada justamente en el ingreso que va a permitir entonces regular justamente el paso de las personas hacia la feria. Y vamos a estar haciendo también transmisión en tiempo real, ¿sí?, de la oferta, para que la gente entonces se entere justamente, los que no puedan, no tengan manera de asistir. Entonces les estaremos contando de manera directa también, de boca, digamos, de las personas que vienen de las universidades para que tengan entonces esa información. Y, por supuesto, toda la interacción que vamos a hacer a través de redes sociales, las preguntas que los vayan a hacer, por supuesto, las vamos a ir también resolviendo en tiempo real. Eso es importante, pues, obviamente, poder resolver todas las inquietudes que tienen las personas, los estudiantes, los padres de familia, incluso los docentes que asistan a esta feria. Repetimos entonces, 2 y 3 de julio. Recordemos el sitio y la hora de inicio. Bueno, entonces, eso es el viernes 2 y el sábado 3 de julio. Eso es en la Casa de la Cultura, en la parte del ingreso a la Casa de la Cultura. Y entonces vamos a estar ahí, entre las 9 de la mañana y las 12 y 30 del mediodía y entre las 2 y las 5 de la tarde, en nuestra Casa de la Cultura, viernes 2 y sábado 3 de julio, invitadísimos todos y todas. Bien, profesor, quiero cambiar de tema para que, por favor, nos cuente cómo anda el tema de reactivación educativa en el municipio. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, pues tenemos un lineamiento normativo relativamente reciente en el que se indica que los y las docentes y los y las estudiantes deben retornar a los establecimientos educativos, digamos, tan pronto retornen de las vacaciones. El retorno de vacaciones es el próximo 6 de julio. Entonces, la idea es que todos estén hechos todos los aprestamientos previos para que puedan ingresar. Entonces, digamos que ya le quitan un poco, no sé si decirlo, la potestad o la carga a las entidades territoriales en lo que hace referencia explícitamente a los comités de alternancia. Digamos que ya las instituciones deben haber hecho los ajustes necesarios para retornar, ¿sí? Y tendrán entonces que dar cuenta de las medidas específicas que habitualmente debemos tener con ocasión de la presencia de menores de edad. Ya, por ejemplo, los padres de algún modo están combinados a que envíen sus niños a los establecimientos educativos. Digamos que hay algunos temas pendientes específicos de gobernación que ese lente nominador resuelva, ¿qué pasa entonces en concreto con el personal de aseo? Y es que el aseo hoy no puede ser como habitualmente lo hemos hecho. Eso es conocido, eso es Vox Populi. Digamos que antes, muchas veces el aseo particularmente en los establecimientos educativos de carácter rural lo hacían los niños. ¿Y cómo se hace? Pues habitualmente como se hacía, se corren los filtres, se recogen los papeles o se barren y queda así. Ya no es así. Ya no es así porque entonces usted va a tener retorno escalonado y con alternancia de grupos de niños. Por ejemplo, grado primero de Policarpa. Entonces ese grado primero tiene 34 niños. Toca dividirlo como la capacidad de los salones. Se puede ocupar más o menos a un tercio del total de la capacidad instalada. Entonces vendrán 12 niños en un horario de 6 y media a 9 y media o algo de la mañana. En esa tanda se atenderá entonces ese grupo de niños en ese horario y el propio o la docente tendrá que dar cuenta de los que no retornaron. Porque siempre va a haber algunos que puede que no retornan. Digamos que en principio está pensado que con las medidas de bioseguridad entonces vayan retornando de manera alternada, segura y progresiva los niños a los establecimientos educativos. Otro tema que está pendiente es el tema del transporte escolar y en eso hemos tenido como mucha preocupación de parte de las comunidades educativas. En concreto, en concreto, es una cosa que de algún modo esbozábamos en ocasión pasada. Supongamos que en la variedad del Rosario tenemos 24 niños que se puede ir a traer. Ok, como solo se puede ocupar la capacidad instalada a un tercio de la misma entonces el carro tendrá que hacer dos o tres recorridos. Vemos que eso está perfectamente claro, digamos, para que los temas de distanciamiento se cumplan. Ahora, ¿qué pasa con los dos o tres recorridos adicionales? ¿Esos tienen los PAC y eso no nos lo han resuelto? Eso ha sido objeto, como les comentábamos en ocasión pasada, de dos o tres oficios que le hemos enviado a la Gobernación de Cundinamarca. Lo que más recientemente nos respondió de manera directa el Secretario de Educación del Departamento es que estamos en conversaciones con ministerios para ver cómo aterrizamos el tema a territorio. Porque entonces ahí también hay una norma también de 2020 que permite que las entidades territoriales de orden local no certificadas de educación y que no tengan empresas de servicio de transporte especial puedan prestar el servicio con sus empresas con las empresas que están en territorio que hacen transporte interveredad. Entonces, ok, pero eso tiene que ser objeto de un escalamiento de parte de la Secretaría de Educación del Departamento al ministerio para que el ministerio haga la verificación en sitio y saque como una especie de normativa a dos para que los municipios puedan hacer entonces la prestación del servicio. Entonces, digamos que estamos ahí de algún modo en cierto, en cierto lingo, en que hay unas normas que dicen que debemos retornar tan pronto vengamos de vacaciones a los establecimientos educativos, pero también hay algunas cosas que no están resueltas de parte, bien sea del ente nominador o de parte inclusive del ministerio en lo que hace referencia a transporte. Sí, para esta temporada los jóvenes ya están de vacaciones. En este momento justamente están en vacaciones desde el pasado 21 de julio y retornarán, digamos las vacaciones en realidad van hasta el 4 de julio, pero como estamos en fin de semana, entonces eso se posterga al 6 de julio. Entonces, la idea es que tan pronto retornen. De hecho, hemos estado en estas vacaciones, no lo deberíamos hacer, pero hemos estado en conversaciones con los rectores mirando cada cosa. Por ejemplo, el miércoles pasado tuvimos reunión con la Secretaría de Planación y nuestra rectora de Leonardo Salmiento de Rodríguez de la institución educativa, Julio César Sánchez, mirando una de las cosas que nos compete a nosotros, que es todos los temas locativos, el tema de materiales, las adecuaciones que debemos hacer en las instalaciones, las señalizaciones, suministros de elementos de bioseguridad. Estamos mirando como todo lo que está en nuestras manos y lo que es competencia nuestra para entonces facilitar el retorno de los niños y las niñas a los establecimientos educativos, que como también lo hemos dicho, es casi que una súplica que se hace desde organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, pero también los pedagógrafos están diciendo es urgente que los niños retornen a los establecimientos educativos porque las consecuencias derivadas del encierro pueden ser peores que las consecuencias derivadas de la pandemia. ¿Qué dicen los profesores? Usted ha tenido la oportunidad, obviamente, de dialogar con ellos. ¿Qué piensan de toda esta situación? En esto hay de todo, Dini Javier, en esto hay de todo. Digamos, hay profes que, si les dijéramos, mañana mismo deben retornar a establecimientos educativos, así sea de manera alternada, con grupitos de niños, a que den clases de uno, se van. Si les decimos en este momento, se van a sus clases porque están también. Digamos que hay mucha limitación en la interacción con los niños cuando no estamos en presencialidad, ¿sí? O se dificulta el tema de la disposición de dispositivos móviles, o perdón, de tener dispositivos móviles, o de cómputo, o equipos de cómputo, o falla el tema de la conectividad, o la persona solo tiene para 5 mil pesitos mensuales de, para datos, ¿sí? Entonces, las explicaciones tienen que ser supremamente sucinta, ¿sí? Supremamente acotadas, digamos, no se puede uno como poner más ejemplos, la pregunta, la contrapregunta, toda la interacción que se da en presencialidad. Y hay profes, hay profes que dicen, que han dicho específicamente que yo no retorno, pues porque tengo preexistentes, porque tengo comorbilidades, porque tengo dificultades de salud, porque etcétera. Pero digamos, lo que la normativa reciente dice, no, es retornan o retornan, de hecho la ministra lo ha dicho, hay una postura también de FECODE, que eso es importante tenerlo en cuenta, que es un gremio muy importante, digamos, de docentes que dicen, no, pero eso no está plenamente en las condiciones dadas, y en esas andamos un poco escuchando como a los distintos actores y tomando ya determinaciones. Pero, insisto, en lo que nos corresponde a nosotros, en lo que nos compete a nosotros, hemos hecho los requerimientos a gobernación con respecto a transporte escolar, y estamos también revisando, por ejemplo, los temas educativos. De hecho, tenemos otras compras de elementos de bioseguridad en curso, que también está previsto que se las demos para facilitar entonces todo el sistema de retorno seguro, presencial, alternado y progresivo de los niños y las niñas a los establecimientos educativos del municipio de Anapoima. Pues, licenciado César Augusto Ávila, ha sido usted muy amable por acompañarnos en esta mañana. No, a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Y éxitos con esta bonita feria universitaria compromiso con la educación superior, que se llevará a cabo viernes y sábado en el municipio de Anapoima. Era licenciado César Augusto Ávila Valencia, que es el director de educación, cultura y juventud del municipio de Anapoima, Cundinamarca. Son las seis de la mañana, treinta y cinco minutos. En el sistema INRAI, entendemos que en el mundo actual somos más libres que nunca. Por eso somos más responsables a la hora de informar. Sistema INRAI, una fuente de noticias confiable.